Para la historia señores, Albert Pujols pegó cuadrangular 702 y alcanzó a Beirut en carreras remolcadas en la historia de las grandes ligas. Señores, gracias por estar con nosotros. Decimos de parte de nosotros un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo que Dios les bendiga. Así es señores, tal y como ustedes lo escuchan y este juego ni siquiera ha terminado, o sea que posiblemente en este mismo juego pues Albert pase a Beirut. Y es que Albert sigue dando pasos agigantados rumbo a la inmortalidad de las grandes ligas y este domingo no solo pegó su cuadrangular 702 sino que también igualó en el segundo lugar de las grandes ligas en carreras empujadas. Pues efectivamente el toletero dominicano sacó la bola por todo el jardín central en la cuarto inning ante su compatriota Suezny Constrera con la que alcanzó de esta manera a Beirut. Quien ocupaba el solitario segundo lugar en producidas con un total de 2.214, siempre lejos del slider histórico, el líder histórico Han Aron que tiene 2.297. Ya obviamente será imposible Albert Pujols alcanzar el primer lugar de todos los tiempos, como decíamos en el caso de Han Aron 2.297. Pero Albert Pujols asimismo ya había remolcado 2 en el primer acto cuando conectó un imparable también frente a Contreras. Pues en medio de un racimo de 3 rayitas que sus cardenales San Luis le fabricaron a los piratas de Pittsburgh en ese inning. Pues de esta manera la máquina como también la apodan Albert Pujols se mantiene en un enorme final de temporada. Recordando que promedio señores les recuerdo 315 y 390 de OPS con 17 cuadrangulares y 44 empujadas desde la pausa del juego de estrellas. Para la historia señores ya en global de la que será su última campaña de las grandes ligas Pujols totaliza 263 al bate, 340 de porcentaje de envasarse, 22 cuadrangulares, 61 carreras producidas. Aunando pues de esta manera a un esfuerzo para seguir ganando en la que va de temporada 2022 y lo que cardenales de San Luis agradecen bastante. Pues el legendario Albert Pujols en las grandes ligas pues es ahora casi va camino a ser el segundo en la lista de todos los tiempos. Como decíamos empatado. Este juego no ha terminado. Ojo con esto. O sea que podría ser que en este mismo juego Albert Pujols le esté pasando a Beirut en la cantidad de carreras remolcadas. Y es que fresquecito estas informaciones. Igual que las informaciones que le tenemos todos los días a las 7 de la noche estamos en vivo en esto que hemos llamado Nación MVP. Así es que gracias señores. Síganos 7 de la noche ahora en New York. Estamos todos los días en vivo. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga mi gente de Nación MVP.